Música Bueno, aquí empezamos a jugar con bigotitos Bigotitos sacando sus tapas Bigotitos sacando sus tapas Creo que cuando lo hizo Creo que ya aprendió la lección Ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven Esmeralda sin sacar sus tapas ya se metió Ya sacó uno, ya sacó uno Ya sacó uno Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Mirenlo como, mirenlo como está acá Ahí lo ven ustedes, ahí lo ven Ahí lo ven Ahí lo ven a juguetón bigotito Ya sacó otro Es súper inteligente Es súper inteligente Ahí sigue, ahí sigue Ahí va por la otra Ahí va, ahí va por la otra Ahí está Súper inteligente Ya sacó su tapa Ya sacó su tapa Ya sacó su tapa Ya sacó su tapa Ahí va sacando otro Ya sacó otro Ya sacó otro Ya sacó otro Le faltan las azules Le faltan, le gustan los colores Le gustan los colores Le faltan las azules Ahí que sigue sacando sus tapas 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 Lo que pasa es que hay que enseñarle clases del piseo Sacó otro, sacó otro Sigue, 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 sigue sacando Ahí va por otro Ya sacó otro Ya sacó otro Ya sacó otro Ahí sigue sacando Saca las azules Las azules Las tapas azules Las tapas azules Ahí va, ahí va, ahí va Saca, saca, saca las tapas Tienes que sacar tus tapas, más tapas Te faltan las tapas azules Tapas azules, te faltan Ya no les digo Ya no les digo que se entretengan ya Ahí está, ya sacó otra Ya, sigue sacando, sigue sacando Más Las azules, las azules Las azules Saca las tapas, el azul Corre Anda, saca, ya están las tapas Saca tus tapas No te dice que juegas por acá Saca y mira Que mira que el archi va a venir Y lo va a sacar todo Saca las azules Ay, este chiquito no me merece Anda ya, saca las tapas azules Lo que le falta es clase de museo Ay, está muy bien con tu mano Anda, saca tus tapas Saca tus tapas Estás mirando aquí asustadito Anda, saca tus tapas No quiero las azules O descolores de vista Ya, uno más Otro más, otro más Ya está, ya Sí, ya sé Anda, saca más Las azules Ah, no sé Tienes que sacar las azules Pura tapa chica Estás sacando Métete al agua Agarra la grande Ya Otra vez ya Quieres premio No, chistosito Ana, saca las azules Las azules Ahí están Sí, ya sé Que ya sacaste Ya, ya Pero yo quiero Que saque las grandes Ya, ya Estás Ya Estamos en la clase de museo Creo que a ti Porque es Con la mano Tienes que sacar Ana, ¿sígue sacando? No, sigue sacando Ahí están tus juguetes Ahí están tus juguetes Saca las capas Saca las capas Ya está Sacó una más Anda Koro, saca más Anda, saca más ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? No, anda, saca Saca tus tapas, ahí te ven Ahí, ahí, a cargar Ahí Las tapas, más tapas No, saca tapas de allá Acá no, venga, acá no, saca tapas Saca tus tapas Hoy día no sacaste las azules ¿Qué pasó? Saca aunque sea uno Anda, saca tus tapas Bueno, pues creo que ya eso es todo Ya lo vieron que sacó sus tapas Y pues hasta la próxima Hasta que saque las tapas azules A ver, vamos a ver si saca las azules No sé qué le pasa con las azules Bigotitos, ya, despídete Despídete A ver, a ver qué hace con ahí A ver, a ver, a ver A ver, a ver Estás viendo Bigotitos Mostrando sus habilidades Mientras que Bigotitos Demuestra todas sus habilidades A todo el público del internet Comparte Todos los videoprogramas Del canal de la Reina del Universo En tus redes sociales Y si aún no estás suscrito al canal Suscríbete para que no te pierdas Ningún videoprograma Y esto es El canal de la Reina del Universo Segunda temporada Solamente no verás por YouTube Agarra, agarra Tú puedes, tú puedes Tú puedes Ahí nomás que saque eso Tú puedes Tú puedes Vamos, vamos, vamos Con tu mano Tienes que sacarlo Anda, corre, saca Sácale latas Bueno, pues todavía no falta enseñarle Que saque sus latas Pero por lo menos ya lo intenta A ver Ya tiene tres Tienes que ponerte tu Máscara de buceo Y con tu oxígeno Afúrate, saca, saca, saca Bueno Ya, a ver Despídete Despídete de tus fans A ver Uno más te echaron Ya, ahí Posiblemente lo vaya practicando Durante todo el día Y ya Y ya Ya para la próxima Lo va a poder sacar Bueno, pues Ahí, bigotitos Despídete Hasta la próxima Ya, bye, bye Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao 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 Chao